En primer lugar queríamos hacer de público conocimiento en lo que veníamos trabajando, más que nada en un ejercicio de transparencia que queremos tener como consejo. Y básicamente, bueno, lo primero y lo más fundamental fue que ya tenemos aprobado nuestro reglamento interno, que ahí es donde se establecen nuestros principios, nuestros objetivos, y una reglamentación que tiene que ver con la continuidad de este espacio en el tiempo. En ese sentido, lo que venimos trabajando es algunos proyectos que tienen que ver, venimos en la construcción de proyectos que tienen que ver con empleo, venimos trabajando junto con algunas organizaciones que nos están dando una mano, salud y sexualidad, deporte, ya venimos trabajando, todos los proyectos que tenemos son articulados con otros, con otras organizaciones, y algunas cuestiones también más sociales, pero están todo en proceso de construcción. Lo que queremos hacer mañana es que todos los jóvenes que tengan interés en participar, que tengan entre 13 y 30 años, que es donde establece la ordenanza, y que tengan ganas de construir y trabajar por políticas de juventud, se acerquen a nuestra reunión, que la hacemos todos los sábados a las 19 horas en el Huelta Renacio, pero mañana específicamente lo que vamos a hacer es empezar a conocernos con todos los que vayan, charlar un poco sobre lo que venimos haciendo, y eso es ver qué propuestas traen, qué tienen ganas de hacer, y en ese sentido empezar a construir. Esto tiene que ver con una de las cuestiones que establecemos dentro del reglamento interno, que tiene que ver con ampliar la representatividad de la juventud. Nosotros sabemos que somos una minoría, las personas que conforman el consejo somos de la juventud una simple minoría, y queremos hacer nuestro trabajo bien, queremos que esto realmente sea un consejo de todas las juventudes, de los distintos sectores que desarrollan distintas actividades, y que no importa que estén dentro de las organizaciones, sino que nosotros queremos que participen, estén o no en las organizaciones. Y en ese sentido es ampliar esta representatividad, convocándolos a esta primera reunión abierta, que seguramente van a salir otras reuniones para empezar a trabajar. Así que mañana a las 19 horas, Walter de Navacio, en la municipalidad, los esperamos a todos los jóvenes que quieran participar, para empezar a construir en serio este espacio. Laura, hace algunas semanas atrás mantuvieron la primera reunión con el Intendente Nelson Ipérico. Bueno, ¿cuál es el balance que hacen de esa reunión? ¿Hay un claro apoyo por parte del Intendente a lo que es este Consejo Municipal de la Juventud? Sí, nosotros estuvimos planteándole un montón de temas que teníamos en la agenda, que eran solamente ideas, no las teníamos puestas en proyectos como estamos tratando de hacer ahora, y realmente nos dieron todo el apoyo, nos facilitaron, digamos, de las secretarias, todas las cosas que necesitamos. Y en ese sentido, venimos hasta el momento, es positivo el balance que tenemos. Y bueno, y en ese sentido, aprovechando este balance positivo, este contexto que nos permite participar como jóvenes, ampliar esa posibilidad y que más jóvenes vengan a participar y trabajar junto con el municipio. Y como dijimos al principio, nosotros no vamos a agotar las instancias de diálogo, nosotros queremos construir, no queremos tener una lógica destructiva, queremos apoyar a las cosas que queremos y pelear por las cosas que queremos, y en ese sentido queremos trabajar así como Consejo, venimos a construir, a construir lo público. Así que bueno, en ese sentido, muy positiva la balance con el municipio, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos. Laura, por mi parte, yo quería preguntarte si hay una división, si hay grupos que todavía no se han integrado a este Consejo. Sí, bueno, ya es de público conocimiento que cuando se hizo la convocatoria, algunas de las organizaciones quedaron impugnadas, claramente no fue una situación agradable, creo que para ninguno de nosotros, no solo para ellos, sino que tampoco para nosotros. Pero en ese sentido, esa es la idea que tenemos ahora, es invitarlos a que participen, nosotros queremos que participen, nosotros no pretendemos cooptar ningún espacio, ni nada por el estilo, sino que queremos dar el espacio a todos, a los que no pudieron participar en ese momento, porque se consideró que no habían cumplido los requisitos que estableció la ordenanza, pero bueno, ahora en el estatuto consignamos algunos mecanismos de participación que tienen que ver con la incorporación de cualquier joven que se quiera incorporar al espacio, respetando obviamente la ordenanza y demás, así que, bueno, la idea es que es construir entre todos, como dijimos, no vamos a agotar la instancia de diálogo, así que bueno, que quieran participar y tengan ganas y quieren construir, que es la lógica que queremos mantener nosotros, completamente invitados a hacerlo. Laura, bueno, por otra parte te quería preguntar, ustedes como consejo que postura adoptan, estuvo licenciado Mancilla hace dos días, hablando sobre prevención de adicciones y, bueno, el tema que abordábamos era precisamente el alcohol, como una de las drogas socialmente aceptables. Sabemos que acá en Belville hay, por ejemplo, un delivery de bebidas alcohólicas, ¿el Consejo de Juventud puede hacer algo, puede, no sé, de alguna manera puede manifestar lo que piensa? Realmente es un tema que no lo hemos charlado dentro del Consejo, y en lo personal, si lo tengo que contestar en términos personales, porque de otra forma no lo podría contestar, no puedo hablar por el Consejo en este sentido, yo creo que es un tema súper complejo, que tiene que ver con un montón de cuestiones, un montón de factores, que por ahí hay que, me parece que es un tema muy complejo, que hay que discutirlo realmente, pero como todo problema hay que desnaturalizarlo, hay que complejizarlo, digamos, para encontrar cuáles son los reales problemas que trae eso, cuáles son las reales causas que trae eso, pero es un tema realmente para discutir. O sea, yo lo traslado esto al Consejo en tu nombre como Presidenta, porque creo que todos somos actores en esto, ¿no? Y tenemos que ser partícipes para precisamente hacer prevención. Sí, no, en ese sentido creo que sí, que el abuso de cualquier sustancia, sea una droga socialmente aceptada o demás, creo que cualquier abuso es malo, y en ese sentido sí hay que prevenir, pero bueno, como te dije recién, es un tema súper complejo, y por ahí hay que discutirlo bastante antes de tomar una determinación o algún tipo de postura. Puede ser un tema que traslademos al Consejo para charlarlo, y más si se van a sumar más jóvenes, estaría muy bueno charlarlo ahí.